Me dan la armada Ahora que llegué Mierda Mierda, mierda, mierda Me va a matar el trillón Debo evitar la maldición No hay nada Papá, maté Al que mató que era mi compañera Y la esposa de Iden Y casi mató a mi hija A la hija de Iden Le quité la pistola y le mató No, tira al vacío Mierda, ma' papá Mierda, papá, pantas ¡Suscríbete al canal! ¿En Whatsapp? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Holy shit! ¡Vale aquí! ¡Ah! ¡Telema ha muerto que la... ¡Waaaat! ¡No! ¡No, la maldición! ¿Y es que vuela? ¿No? ¿Canta? ¡No, la maldición! ¡A la hueá! ¡No! ¡A la hueá! ¡No,가�lem! ¡No,Cada! ¡Me hacemos acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Qué es eso! No! ¡Ah! ¡Yeah, let's go! ¡Gracias! 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 Is this the one? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué trae a la una? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que roste! ¡Selena! ¡Que roste! ¡Gracias! 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 ¡Selena! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Dado! ¿Tú estás chica? Ahora no pienso que hay que dejar el... ¡Di! ¿No puedo tomar? Se va a quedar esto... No, 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 no. Aisha, party. Aisha, party. Aisha, party. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Totototot! Ya, pero deja que se te seque un poquito porque va a que no se te pegue las partes ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! Perfecto, ¿eh? Perfecto, ¿eh? ¡I shall party! ¡Oh! ¡Oh! ¡I shall party! ¡Suck it! ¡Suck it! ¡Suck it! ¡I shall party! ¡Mira, de enano, tío! ¡I shall party! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Hallo! ¡Gracias! 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 ¡Guay! ¡Mi hectá綁! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal haciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nooo ¿Qué tal? ¿Era cual? ¿Para qué era? ¿Para si bien? ¿Qué tal? ¿No es serio? ¡No! ¿Qué tal? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¿Se ha vuelto a la mano? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 A dos niveles, a tres niveles, hasta que soy Pésima Voy a agarrar a esa caga que está, a mi no va Concha de esto ¡Puta que lasca! ¡Puta que lasca! ¡Puta que lasca! ¡Y mi huevada! ¡Ahhh! A ver qué pasa. No, no, no. ¿Dónde querés estar la vez? ¡Oye! ¡No! ¡Ah! Oh no! Oh no! 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 ¿Cómo lo matan? no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my God, Barry, loco Ahora vamos a escuchar Una vez más, no ¡No puedes escolar! ¡¿De verdad?! ¿Qué es lo peor? ¡¿De verdad?! ¡¿De verdad?! ¡¿De verdad?! ¡Vamos! ¡¿Se puede llamar! ¡¿Esto es lo peor aquí, el personaje?! ¡¿De verdad?! ¡¿Oh! ¡¿De verdad?! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la cabeza! ¡Aquí está la cabeza! ¿Eso fue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah ya, la bien, por favor Ah ya, la bien, por favor Ahí quebró ¿Puedo pasar ahí? No, 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 no Oh, what the fuck Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¿Para qué llegas? ¿Para qué llegas? ¡Suscríbete! Con el SPAR, güey. Estás completado. ¡Suscríbete al canal! 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 No me dio ni un arma, no me dio nada, nada. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por comer! J aktar Cell Officer de los Taz quer de Dios ¡Oiger, scan y Be하다! ¡Soy sub система ishalen libre a humanidad! pausa enño chico que subtenúa. ¡Suscríbete! ¿Vios? Y bueno No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What? 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 ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Dale! ¡Si está listo! ¡Vámonos más! ¡Está la tibeta! ¡Está listo! ¡Está muy guay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Foolishness! ¡The King's Decree! ¡Is no trifling matter! ¡I! ¡Oh, wow! ¡Iter Argo! ¡Shall deliver me to this! ¡Sphere of the King! ¡Sword Defender of our Princess Villanore! ¡Argan! ¡The King that summons these! ¡Maintees! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Estamos en la zona! ¡Ugh! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Hand Jie! ¡Suscríbete! ¡Alarga, hun! Aquí, para poder matarlo. Bácalo, si no te lo hagas mi cara. 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 Es el de la lucha. Te lo hagas mi cara. Te lo hagas mi cara. Te lo hagas mi cara. Qué herramienta. ¿Quieres matar dentro? Para de disparar mi cara. ¿Tocura? Ya, esa hueá. Ya, vamos. Gracias, gracias. Muchas gracias por ver el programa. Tenemos que seguirme en el vídeo. No, no, no.